Bienvenido a el cuñado de izquierda Estamos aquí para hablar sobre la política y las cosas ¡Cuñado de izquierda! Que no tenéis ni idea, ni idea, ni idea Y yo tampoco ¿Qué es la izquierda? ¿Qué leches es la izquierda? La izquierda Según los medios académicos Que ya ves tú, ¿a quién le importará? Según los medios académicos El concepto de izquierda política Nace en la Francia post-revolucionaria De finales del siglo XVIII En la asamblea constituyente De aquella Francia revolucionaria Se sentaba el presidente Y a su izquierda Estaban los socialistas ¡Los socialistas! Claro, que eran los socialistas de aquella época No es lo mismo que los socialistas de ahora ¡No! Y bueno, y el resto Ya se sabe Se dice también Que la susodicha Se define por la búsqueda de la justicia social Que es como una especie de santo grial extraño Es decir, que nadie sabe definir exactamente Qué es esa mierda de la justicia social Para unos es una cosa Para otros es otra Bastante ambiguo Justicia social Y es así de ambiguo No por casualidad Porque socialistas Esos hippies Traducción cuñada La izquierda En fin Han hecho cosas Han hecho cosas muy violentas Desde la edad antigua No somos nadie mejores ni peores Somos todas y todos personas Para los jetas Hay gente que es mejor Porque sí Por tus cojones Y es que ya lo decía el líder Mao Zedong El poder político crece del camión de un arma de fuego Anda que Si los jetas tienen ahora el poder Es que lo han obtenido Como lo han obtenido Con violencia Y no lo van a soltar Así porque digamos Uy, qué debate más bueno hemos hecho Me habéis convencido ¡Ay, hippies! Ni de Blas Así que dile a tu otro cuñado El que no es de izquierdas Quiero de buen rayito y todo eso Que ya viene después Que ahora toca El otro Y una más de esas cosas Que nos define muy bien a la izquierda Por desgracia Es que se nos da de maravilla Lo de despellejarnos Entre nosotras y nosotros Porque claro, venimos iluminados Con todo el Hemos tenido una visión de la igualdad social De la paz absoluta Del mundo perfecto Y solo vale la nuestra Es decir El del compañero del lado Que a lo mejor lo ha visto un poco distinto Eso ya tal Y claro Viene y... ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué vas a decir tú? Oye, oye Él no tiene razón Y por pequeñas chorradas como camiones Acabamos discutiendo entre nosotros Mientras los de siempre siguen estando como siempre Jodiéndonos Vivas Otra característica muy importante que he encontrado de la izquierda Así desde mi punto Cuñada Es que siendo la izquierda muchas cosas También hay muchas otras cosas que no son la izquierda Pero que van Y se apropian de la marca de la izquierda Porque claro, la política es eso de discutir Y de que... Oye, me voy a quedar con esta palabrita Pues ya no te quito yo la palabrita Jodi ¡Ahhh, sufistas! Hay muchas organizaciones Que dicen ser de izquierdas Pero que... Socia demócronas Claro Luego resulta que... Son neoliberales Pero que cabrón eres Y al final con tanta chufla No hemos aclarado nada ¿Que es la izquierda? Dices mientras clavas tu pupila En mi pupila... Azul Lo que te de la gana Mientras no seas un cabrón Está bien Gracias por ver el video.